En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos sirve, que dio la vida por todos nosotros Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Cuando Jesús se acercaba a Jericó Un ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret El ciego se puso a gritar Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí Los que iban delante lo reprendían para que se callara Pero Él gritaba más fuerte Hijo de David, ten compasión de mí Jesús se detuvo y mandó que lo trajera Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez Y Jesús le dijo Recupera la vista, tu fe te ha salvado En el mismo momento, el ciego recuperó la vista Y siguió a Jesús, glorificando a Dios Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios Si nosotros tuviéramos la oportunidad Y por cierto que la tenemos todos los días De encontrarnos con Jesús en el camino Y de manifestar Qué es lo que realmente necesitamos de Dios Pero hay que haberlo reflexionado Para no caer en la superficialidad de pedir tonteras De pedir y molestar a Dios por cosas que no valen la pena Busca el reino Lo demás será añadidura A la pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Ojalá que preparando estos últimos días del año litúrgico Nosotros somos capaces De tener una respuesta Madura Reposada Decantada En un corazón Que al ritmo del corazón de María En este mes bendito Ha sabido elegir lo esencial A este Dios Que está atento a lo que necesitamos Pero que también espera Que sepamos discernir Lo importante de lo superfluo A Él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame a uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que la bendición del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Les acompañe esta semana que comienza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!